La salud del suelo es también la salud de todo lo que hay sobre él. De las personas, los animales y el medio ambiente en una interconexión vital. La salud del suelo es nuestra salud. Los nutrientes, las condiciones físicas y químicas y las propiedades biológicas del suelo influyen en la calidad nutricional de cualquier cultivo que se convierta en alimento. Cuando se consumen productos cultivados en suelos degradados, nuestra comida puede ser cualitativamente más pobre. La salud del suelo influye también en la calidad del agua y del aire. Así, la salud de nuestros suelos se refleja en la salud de nuestras ciudades. Si la salud del suelo se deteriora, todos nos vemos perjudicados. Con estas premisas, y por la relevancia de los suelos como sumideros de carbono y como factor crítico para el desarrollo de cultivos y la cría de animales, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, lanza la iniciativa hemisférica Suelos Vivos de las Américas. El punto de partida revela una realidad preocupante. En América Latina y el Caribe, la degradación afecta alrededor de un 50% de los suelos, pero en algunos países se encuentra por encima del 60%. La desertificación y la salinización son problemas serios en la región. La iniciativa apunta a crear políticas, prácticas de manejo de tierras e incentivos para transformar los sistemas agrícolas en ecosistemas que acumulen más carbono en los suelos. Suelos Vivos de las Américas es fruto de una alianza entre el IICA y el Centro de Manejo y Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio, que dirige el profesor Ratan Lal. Premio Mundial de la Alimentación 2020, co-ganador del Nobel de la Paz y embajador de buena voluntad del IICA, Ratan Lal es considerado el máximo experto global en ciencias del suelo. Ratan Lal y el IICA, el organismo especializado para el desarrollo agropecuario y rural de las Américas, actuarán articulando esfuerzos y capacidades para ofrecer soluciones a la degradación de los suelos en la región. Proteger a los suelos es trabajar en los temas de mitigación y adaptación al cambio climático, es trabajar en la rentabilidad de los productores y sobre todo de los pequeños productores, es trabajar con un enfoque de economía circular y eso es lo que nos entusiasma, lo que nos compromete y lo que nos motiva como IICA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!